Si yo soy el boxeador más pequeño que alguien se desplaza y no me deja trabajar y se desplaza y se desplaza, muchas veces lo que tengo que hacer es seguirle y seguirle, porque si le sigo y le sigo y le luce, se desplaza y se desplaza y luce, entonces muchas veces lo que hay que hacer es pintarle también, hacerle distancia, porque el boxeador que viene a ser volátil no está acostumbrado a buscar, entonces muchas veces es, y es como yo lo puedo hacer también, porque ir y ir lo que hace es fortalecerlo, hacer algo que él está acostumbradísimo a trabajar, si con mi desplazamiento continuo, lo que yo estoy generando en él es huida, continuamente se mantiene el alcance, pero en cambio si mi desplazamiento es también ligeramente de huida, él también varía su espacio, entonces lo que yo tengo que tratar es de que él también quiera cerrar un poquito la distancia, en ese híbrido mío, de voy y me voy, voy y me voy, que él toca, ahí es donde él se tira, y yo lo puedo hacer